El MAKAOLE, MAKAOLE, MAKAOLE ARRIIREA Macaoli coche, Macaoli coche Macaoli, Macaoli, Macaoli coche Macaoli, Macaoli, Macaoli coche Macaoli, Macaoli, Macaoli ¡Vámonos! Solita casa, solita casa Me monto la fiesta, me va la guasa Me monto la fiesta, no está la fama Me monto la fiesta, no hay la cura ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Cóllame los papos! ¡Cóllame los papos! Sudó de la almería, borroso bajo A mí no me gusta ningún atraso Y cada me roto, pero no es trabajo ¡Está mi Kelly! ¡Está mi Kelly! Y está el cuero falso de Bobichelli Que fue un pedanillo de mi prima Eli Tomao tus demás, este chorato Eli ¡Ay que arriba, no, no, no! ¡Lol, l... 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 ¡Te pongo fino! ¡Te pongo fino! Antes de acostarme, yo veo hilo Me como un paquete de filipino Y como ni apura, sabe o fumo chino ¡Me recupero! ¡Me recupero! Se lo han quedado todo tanto en un pelo Pero cuando a mí no me han dejado el cielo Si me han regalado nunca me han dejado el cielo ¡Un, dos, tres! ¡Macaoli! 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 ¡Maca ¡Suscríbete!